En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Reconoce el comisionario de la Policía Municipal de Morelia que el incremento de homicidios que se ha registrado en la capital michoacana durante las últimas semanas es derivado de la enfrascada lucha que sostienen por la plaza más de dos cárteles del crimen organizado. En la entrevista, el funcionario recalcó que existen evidencias de que en la capital michoacana operan varias células del crimen organizado y dijo que ya se trabaja para lograr su desarticulación. Tenemos células, ya están plenamente identificadas y les comento que definitivamente sería expuesto ahorita manejar una cita de células que tenemos que aprender. Nosotros vamos a manejar una estrategia. No descartó la infiltración del crimen organizado en la Corporación Policíaca Municipal, aunque precisó que hasta el momento no se ha detectado nada concreto. En el trabajo que se realiza con los elementos que han coadyuvado con la Federación para disminuir el índice delictivo en más de un 3.5%. Jesús Sánchez dijo que los elementos municipales de Morelia no serán enviados a capacitarse a Tlaxcala porque ya lo están haciendo en la Academia Regional de Policía. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.